Nos plantearon la posibilidad de iniciar, de ser una de las instituciones que recibía a los alumnos de intercambio. En el liceo nunca había habido una experiencia de ese tipo y me parece que, por lo que conozco de otras experiencias, es una experiencia sumamente enriquecedora, no solo para el alumno y la familia que recibe al alumno extranjero, sino también para todo el grupo que lo recibe y para toda la institución en general. Pero más que nada recibir a alguien de otro país y toda la expectativa que eso genera con respecto a, bueno, yo no sé cómo será, cómo serán sus costumbres, habla español o no habla español, había como mucha ansiedad en eso. Cuando me enteré que ellos iban a venir, yo fui la primera como que yo quiero, yo quiero, yo quiero una hermana. Desde el principio me gustó, me gustó la idea de tener a alguien con quien compartir, por más que yo tenga hermanos más grandes, igual me gustó la idea. El esfuerzo por empatizar con el otro, por ajustar las costumbres propias para, bueno, que el otro se sienta como en su propia casa, ir generando esos lazos que, bueno, son distintos. Cuando yo descubrí que venía a Uruguay, fue una cosa como que, sí, yo voy. Y todavía no creía porque, viste que, vos nunca crees que va a pasar hasta que pase. Yo quería ir a hacer intercambio, pero yo no sabía en qué país. Pero cuando, cuando supe que era Uruguay, yo quedé, ¿qué? Yo no sabía nada sobre Uruguay. Todo el liceo las recibió de una manera espectacular. El día anterior se decoró el hall, este, con banderas, con, o sea, hubo como, como mucha efervescencia esperando la llegada, ¿no? Cuando ella vino al liceo, por primera vez, era como que, ay, vino la brasilera, este, el otro. Y yo me acuerdo que nunca la dejaba, ningún segundo sola, como, tuve como tres semanas todo el tiempo atrás de Joycey. Todo el tiempo, todo el tiempo, Joycey no, pará, vení, vení conmigo, vení conmigo. Porque tenía miedo de que no se adapte. Nada, pues se adaptó muy fácil. Tanto Pilar, el entusiasmo que tenía Pilar, nos entusiasmó a nosotros también. Este, y al verlas a ella, que ellas llegaron re abiertas también, que se adaptaron bien, fue espectacular eso, ¿no? Este, y después tenerla día a día, para mí, fue como una hija más. No me hizo un crique de nada de tenerla ella acá. La familia tiene que estar orgullosa con la hija que tiene, este, y aparte del coraje que tuvo de estar separada de cuatro meses de la familia. Al principio era medio difícil porque no la entendía, no entendía nada. Y después fui entendiendo, su forma de ser era muy diferente a la nuestra. Ella vivía con calor, nosotros acá muriéndonos de frío en el invierno. Nosotros pidiéndole que por lo menos, no sé, diga, tengo frío. Al principio como no nos hablábamos mucho, cada una hacía lo suyo. Pero, pero, es como Mika al principio era más tranquila, yo siempre fui más loca. Y, después pasando los días y es como que nos empezamos a hablar más, a conocer. Y como que las dos teníamos la misma locura, compartíamos lo mismo. La convivencia fue muy buena, digo, nunca hubo mal humor, digamos, nunca hubo nada entre ellas. Digo, siempre risas y juegos en el cuarto, digo, llegan del liceo, se bañan, preparan la merienda y ya se meten en el nido y ya no salen más. Y compartimos todo, el que se levanta, se la leche, se lava la taza, digo, cada uno tiene sus cosas. Y en eso ella se fue adaptando a nosotros, es decir, nosotros no cambiamos para ella. La experiencia en sí, me parece que fue riquísima, ¿no? El tema de adaptarse a recibir a gente de otro lugar, a gente de otro país. El esfuerzo por empatizar con el otro, por ajustar las costumbres propias para, bueno, que el otro se sienta como en su propia casa. El que más me gusta son las personas, son muy acolhedores. Cuando yo vine para acá, eso me acolvió muy bien, las personas, los directores diferentes, los alumnos también, todos. Yo quiero primero agradecer por me acolher. Es muy difícil acolher una persona que no está acostumbrada. Es muy difícil, yo sé. Y yo quiero mucho a todos y yo voy a extraer mucho. Yo aprendí muchas cosas que voy a llevar para toda mi vida. Y yo desearía que hubiera más gente que aprendiera, que viviera acá y jubilar. Para aprender a ser personas como ellos aprendan. Y el jubilar, el intercambio, aunque sea la primera vez, tiene nota, para nosotros 10, para ustedes 12, cuánto quieran. Nota máxima. Nos parece que fue muy positivo para todo el liceo. Y además nos parece que Joyce y Micaela lo disfrutaron de una manera increíble. Gracias. 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 Gracias.